Buena gente, ¿cómo están? Y hoy les quiero presentar un juego Un juego que desde hace muchos meses Yo les había prometido que iba a subir al canal Y no es hasta unos mesesitos después Que por fin lo puedo subir Es nada más Y nada menos Que estar yo al ir Voy a estar jugando con Luka Y vamos a ver Quiero dar más como un tour Quiero hacer como mostrar mi rutina Entonces empecemos Como ven Esta partida ya está Así, ya está hecha O sea, todavía no está hecha Todavía me faltan muchas cosas Ni siquiera es lo que es del inverdadero Pero miren, como ven Yo ya estoy casado con Harvey Aquí Harvey Por cierto, yo soy el de la izquierda Y mi hermano es el de la derecha, ¿ok? Entonces en sí Este es un juego muy bonito Al menos para mí se me hace bonito Y es un juego así como No es simplemente hacer una granjita y ya está Sino Él dice que está feliz Aunque ustedes no lo escuchen Él está muy feliz ¡Qué asco! Él está intentando conquistar a la Penny Aquí está la Penny Penny, 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 Penny Ya lo tengo Algo ¿Cómo se llama? Algo ya hecho Como ven Ya tengo varias cositas No muchas Pero tengo varias cositas Y las tengo agrupadas Por ejemplo, esta es la parte De tipo minerales Todo esto son minerales Y la parte de abajito Son artefactos ¿Sí? Y por ejemplo Vamos a ver los libros Que yo tengo Nota de Gunter Wow, gracias a ti la biblioteca Seguro A ver Secreto de los peces legendarios La gente habla de cinco peces raros Y únicos que son los pescadores Más expertos pueden capturar Una vez capturados No volverán a aparecer El rape Ha sido avistado en otoño Al oeste del pueblo Donde vivo baja De las montañas No es una partida así Súper avanzada Apenas creo que Este es el principio Es el segundo año Pero miren O sea Ahorita Yo ya al menos Ya me casé En el juego Y pues Mi hermano Se va a casar Una broma Apenas Y va a tener Pero en sí Todo está muy bien O sea La partida Uy Ya llegó a las A los A los ¿Cómo? ¿Cuántos eran? ¿Ocho corazones? Sí Ocho corazones El de Quiere ser mi Yo qué sé Mi papu fresca O algo así Porque este es muy De De chipos Entonces Sí Increíblemente Ya tenía ramos De flores guardados Qué coincidencia ¿Verdad? Vamos a ver Vamos a ver Entra 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como mi hermano Y al novia De Penny Felicidades Te voy a dar Unos aplausos Virtuales Listo Y como ven Hoy Acabación de impuestos Lleva de impuestos Señor Entonces Sí Obviamente Yo no invado Puestos En la vida real Soy un niño Pero O sea Si invado impuestos Bueno Sí Háganle caso Mi hermano Sí A ver Lo intención Oye Tripotes Qué es Y bueno Vamos a ver Creo que está cerrado No está abierto Como ven Gente Me voy a donar algo Ahí Pero sí Son las 8 Ya como para Las 8 de la noche Y el Gato No O sea Este gato es mío No manches Entonces Vamos a ver Cómo nos va Cuánto dinero Recuramos De los huevos 200 Mucho dinero Mucho dinero Mostrar interés amoroso Por alguien Tendrás que regalarle Ah no Eso ya lo hizo Verdad Sí O sea Lo hiciste desde antes Me siento mal Por decirte Lo que lo hagas Desde antes Elige canal El tiempo Fuego La pitonista Vivir En la tierra El tiempo Bienvenidos a Cosu 5 Vuestra fuente Número 1 Sobre el tiempo Y las noticias Y el entretenimiento Y ahora La predicción Del tiempo Para mañana Parcialmente nublado Con una suave brisa Espera Mucho polen Sí Ya no me quiere hablar Entonces Sí Sigamos 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 Yo también te digo Muy interesante Entonces Vamos a ver Que hay acá Muestra un clip De la boda No O sea Esto ya va Para la edición Sí Va para la edición Uy Evento Evento ¿Qué? Penny está con dos niños Oh Ahí Llegas en el momento Adecuado He traído a los niños De excursión Al campo Tú lo sabes Todo sobre la vida En el campo ¿No? Por esto había pensado ¿Quieres ser Mi potente estrella hoy? Me encantaría Sí Me encantaría Genial Deja que llame A los niños Jass Vincent Atención Por favor Uy Jajaja Uy Dios No hay nada Aquí Pero es una Alucinación Miren Me voy a sentar Encima de la comida Bueno Ahora pongamos Toda nuestra atención En Isaac Sí Isaac Dí lo que debes de decir Uy Isaac La vida en el campo Se basa en la agricultura Y la recolección Para ti ¿En qué se basa? El terreno del valle Es ideal para cultivar Dícesas verduras El aire Y la hierba del valle Son perfectos Para crear animales Para ti ¿Cuál de estas Es la correcta? La que tú opines No como tú Es la correcta Sí Vincent Isaac Si me como tus verduras Me pondré tan fuerte Como mi hermano Sam Es muy fuerte Anoche le vi subir A un árbol Con la señorita Penny en brazos Uy Le te está enciendo Infiel Cuidadito ahí Vincent Costillar Está feo Ya es suficiente Por hoy Puedes ir a jugar Yo voy a ir a jugar Se van a lanzar Vamos a lanzarnos Uy Los niños son fantasmas Con razón Hola Cuidar de estos dos Da mucho trabajo Para mí No me importa Quién sabe qué ¿Te gustaría formar Una familia algún día Isaac? No me había parado A pensarlo Por supuesto Quiero una familia Numerosa Supongo siento Un impulso natural No creo Que no me se daría Muy bien No Bastante gente Hay en el mundo No quiero formar Una familia Mírate Yo también Me alegra Que te sientas así Uy Dense un besito 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 Oíto O el que tienes Que sorprender Es tú Bueno Me alegras De que vinieras Isaac Creo que las niñas Se le han pasado Muy bien Ok ¿Cómo te fue? A este punto Ya no hay nada Que hacer en el día Vámonos a dormir Dije que vaya Mámonos Buah Sí A la fecha De subir este video Eh A lo mejor Y me da diarrea Una cosa De marzo Ah no 6 de mayo Eh Ah no La fecha de subida Creo que ha de ser el 7 Pero la fecha De 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 grabación Es el 6 Pues a esta fecha Ya me pusieron la vacuna Del COVID Justo hoy Y Me duele el brazo O sea Nada más Pero me duele el brazo Y está feo Porque no puedo jugar a gusto Pero bueno Las cosas Saben O sea Prefiero que me duele El brazo Por Un 2 días A que tenga miedo Del coronavirus Por La mayoría de mí Por Por si se lo preguntan Eh Creo que voy a estar Grabando Otra guía Eh Sí Voy a estar Queriendo grabar Ahorita tengo ganas De hacer una guía Como las que hacía Un poco antes Entonces yo les recomiendo Que dejen en los comentarios Varios que exactamente Videos de guía O sea Si quieren Puedo subir Las últimas dos partes De lo que falta El God Simulator De El MMO Y el God Simulator Así normal Sin DLCs O algún otro juego Que se les ocurra Por ejemplo Yo que sé Todos los slimes De Lime Rancher O No sé Algún juego Que les importe O por ejemplo Yo que sé También podría llegar A ser bueno Todas las mascotas De Terraria Entonces Dejen en la caja De comentarios Si les gustó El video Acuérdense De dejar su like Y si pueden Si es que En verdad Les gusta Mi contenido Suscríbanse Me ayudaría Bastante A mi autoestima Y a Empezar a ganar Dinero Con esto Pero en sí Muchas gracias Por ver Espero que se hayan quedado Hasta el final Si no lo hicieron Pues igualmente Muchas gracias Por ver Nos vemos En Tres días Entonces A la fecha De subir este video Tres días No prometo nada Solo digo Que probablemente Nos veremos En tres días Entonces Adiós Yo me despido Con Estadio Valle No prometo nada Gracias por ver el video.